A continuación, vamos a revisar algunos de los aspectos éticos y bioéticos en la investigación en calidad y seguridad de la atención. Existen algunos requisitos básicos para las investigaciones que se realizan. Primero, que las investigaciones tengan valor o utilidad social, que tengan validez científica, que haya una selección equitativa de la muestra, que el balance beneficio-riesgo sea favorable, que estas investigaciones hayan tenido una evaluación independiente, como en el caso de los comités de ética en investigación, que existe el aseguramiento de que se realice el consentimiento informado, que se respeten a los pacientes en todos los ámbitos de sus derechos y que se declaren los conflictos de interés. En este caso, la normatividad internacional de investigación. Los principales documentos que la mencionan son el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe Belmont, las pautas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, la Conferencia Internacional de Harmonización, que emite buenas prácticas clínicas relacionadas a la investigación, las pautas éticas para la investigación epidemiológica, pautas para la buena práctica clínica, la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de la Dignidad del Ser Humano ante las aplicaciones de la biología y la medicina, las guías operacionales para comités de ética que evaluan la investigación biomédica y los documentos emitidos por la UNESCO. En este caso, me voy a centrar en los más importantes, que son los principios del Código de Nuremberg. En este punto, el primero y uno de los más importantes es el consentimiento voluntario e informado de un sujeto humano en plena capacidad política. El segundo es el experimento que debe de aspirar a resultados positivos que además no puedan adquirirse por otros medios. La investigación debe estar justificada con base en conocimiento previo demostrado. El experimento debe realizarse de manera tal que se eviten el sufrimiento y lesiones físicas o mentales en la medida de lo posible. No debe llevarse a cabo este cuando implique riesgo de muerte o de lesiones discapacitantes. En ningún caso, los riesgos deben superar los beneficios esperados. También deben hacerse preparativos para reducir los riesgos del experimento y las instalaciones, sobre todo, deben ser adecuados. El personal involucrado debe estar completamente capacitado y calificado ante cualquier eventualidad. Los sujetos de experimentación deben tener la libertad de retirarse del experimento en cualquier momento y de manera inmediata. Y el investigador debe detener el experimento si se descubre que mantenerlo implica cualquier tipo de peligro o existen complicaciones o lesiones debidas a la intervención. También, en cuanto al informe Bermond, este hace una distinción entre práctica e investigación. Menciona los principios éticos básicos respecto a las personas, que es el ejercicio de la autonomía, la beneficencia, la no-maneficiencia, la justicia, es decir, la no-discriminación, y, en cuanto a las aplicaciones, habla sobre el consentimiento informado, la evaluación del riesgo-beneficio y la selección de los sujetos de estudio. En cuanto a los principios bélicos aplicados a la investigación clínica, en relación a la autonomía, podemos nosotros encontrar el consentimiento informado, la protección de la confidencialidad y las decisiones de sustitución. En cuanto a la beneficencia, la relación de beneficio, el riesgo favorable y el riesgo de no superar al mínimo. Y la no-maneficiencia implica la corrección metodológica del estudio, la equiponderación clínica, el uso adecuado o correcto del placebo, la competencia del equipo investigador, la idoneidad de las instalaciones y las cláusulas de seguridad que tengan que establecerse. Y cuanto al término de justicia, la selección equitativa de la muestra, la provisión de compensación por daños, el valor de la utilidad social de la investigación y el acceso a intervenciones que resultaron útiles. En cuanto a la normativa nacional en investigación, los principales instrumentos nacionales que deben conocer y observar el servidor público que realiza investigación son, obviamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, la Norma Oficial Mexicana 012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud de seres humanos, el acuerdo que establece los lineamientos que deberán observarse en los establecimientos públicos que presten servicios de atención médica para regular su relación con los fabricantes y distribuidores de medicamentos y otros insumos para la salud derivada de la promoción de productos o la realización de actividades académicas de investigaciones científicas y el compromiso por la transparencia en la relación entre médicos e instituciones de atención a la salud y la industria farmacéutica. Aquí es importante enfatizar que existen comités hospitalarios de bioética y de ética en investigación que son obligatorios por ley. Específicamente en el caso de investigación en calidad de seguridad del paciente, estos protocolos o proyectos de investigación deben ser evaluados por el Comité de Investigación bajo los lineamientos de la Comisión Nacional de Bioética, que es la que los regula. El Comité de Ética en Investigación como tal se encarga de evaluar que los protocolos de investigación de seres humanos se ajusten a las normas y principios éticos mediante lineamientos nacionales e internacionales que proveen la estructura legal necesaria para realizar el análisis y la adecuada toma de decisiones. En cuanto a los estudios, es importante mencionar que existen aspectos que tienen que ver con la bioética y su relación con la calidad. En este tipo de intervenciones de investigación, tanto en calidad y seguridad de la atención, nunca se debe de dar por desapercibido el componente axiológico ético, es decir, la aplicación de los valores. No puede haber calidad total sin dignidad en la atención, responsabilidad de aquellos que realizan investigación y autonomía. El respeto a la dignidad dentro de los principios bioétricos de la calidad es el principio orientador que toda la gestión en todas sus fases requiere y es el elemento irrenunciable de la calidad. Esto implica la emisión de políticas y estrategias para la justicia, equidad, inclusión y estado de derecho en salud. Los servicios de salud deben, por lo tanto, expresarse desde la estructura de modo confortable, higiénico y seguro, con profundo respeto por la persona y sus familiares y siempre proponiendo con una atención personalizada, amable, accesible, oportuna, no estereotipada, no discriminatoria y, sobre todo, no estigmatizada. A este respecto también voy a hacer el análisis de lo que Wu en el año 2000 hablaba. En los otros módulos de este curso hemos visto cómo el error humano, el evento adverso puede ser tan fatal que le puede costar la vida al paciente. Sin embargo, la aportación de Wu es que el paciente no es el único que sufre con el error. Y él menciona que el personal de salud, el médico, la enfermera, cualquiera que esté en la atención clínica directa, puede ser la segunda víctima del error. Al respecto, me voy a permitir rescatar algunos de los elementos principales que promueve Wu en este artículo del British Medical Journal en el año 2000. Los pacientes son las primeras víctimas de los eventos adversos. Pero también el personal de salud es afectado por los mismos errores. Ellos son las segundas víctimas del error. Esto implica que el error se debe en ambientes de poca empatía, de culpabilización, de castigo o estigmatización. Cuando se analizan errores, habitualmente con las herramientas que nosotros conocemos, se examinan los hechos más que los sentimientos del propio paciente o el impacto en la salud mental o en el prestigio del personal de salud. Cuando no se encuentran foros sin culpabilización, sin estigma, los profesionales de la salud buscan otras formas de protegerse, las cuales habitualmente son disfuncionales. Las segundas víctimas, es decir, el personal de salud, responden a sus propios errores con enojo y proyección de culpa. Actúan a la defensiva con crueldad y culpa lo regañan al paciente u otros miembros del equipo de salud y en casos graves se han reportado situaciones de abuso de drogas legales e ilegales por el personal de salud. Esto, con relación a la angustia que genera el error, va a aumentar ante una demanda por negligencia y pericia o imprudencia. Es útil, por lo tanto, identificar el impacto emocional del error en todos los actores del sistema, ya que todos pueden cometer errores y el factor decisivo no solo es su prevención, sino cómo se maneja. El personal de salud tiene la responsabilidad ética siempre de informar al paciente sobre un error, especialmente si el error ha causado daño. Y es apropiado el abordaje del error con un enfoque de resolución de problemas. Explorar qué se podría haber hecho de manera diferente y qué cambios se pueden hacer a nivel individual e institucional y hasta profesional para evitar que los errores o los eventos adversos se repitan. Y también, uno de los aspectos fundamentales es la formación de recursos humanos desde, no solo desde el punto de vista de investigación en calidad y seguridad de la atención, sino también desde la relación de la bioética con la calidad. Al respecto, Rodríguez, y colaboradores en el 2018 en su publicación nos hablan sobre estas recomendaciones de manera general. Quiere identificar a los alumnos y profesionales de que estos sean capaces de generar cambios en actitudes y comportamientos para la calidad con enfoque bioético. Privilegiar la mentalidad científica en la que se basa la bioética. Anteponer el servicio a las personas sobre los intereses personales económicos. Capacitar en la identificación de conflictos de interés. Capacitar en ética en investigación, integridad científica y evitar el autoplagio y el plagio, que es muy frecuente. Fortalecer los aspectos diontológicos de las disciplinas de la salud, es decir, el aspecto ético de la profesión en sí. respetar las diferentes corrientes de pensamiento que no necesariamente tienen que ser las mismas de nosotros de manera personal y concientizar el sentido social de la profesión de la salud. Ello implica reconocer los valores que enaltezcan tanto en el paciente y en aquellos que están en alguna de las diferentes disciplinas de la salud, el sentido humanístico y cálido de la atención de la salud.